Yo vengo del mundo de la publicidad y empecé como creativo de publicidad después director de arte y bueno de ahí salté al mundo por mi cuenta y después de unos cuantos años creamos lo que fue Expresión Internacional con mi hijo José Luis. Nuestra especialidad es la boda, el paisaje y la arquitectura siempre buscando un concepto artístico de la imagen. Y además el fotógrafo de Europa, evidentemente ese que lo llevo ganando, o sea, no el primer puesto pero sí entre los cinco años consecutivos vayamos dando el estudio y el premio nacional de fotografía de Estados Unidos, esos son premios muy importantes para nosotros. Yo le guardo un especial cariño a uno que conseguimos hace ya un par de años, en 2011 en Newcastle, que fue el mejor fotógrafo internacional a nivel mundial. No se puede describir con palabras porque es algo que te llena saber que da resultado a lo que has estado haciendo y que has aprendido de los mejores. En la boda por ejemplo la historia, el buscar una historia diferente que refleja emociones, sentimientos, el amor de la pareja y buscar encuadre puntos de vista diferentes que otros fotógrafos, otros estudios no lo hacen. En la arquitectura igual, buscamos siempre un punto de vista diferente en cualquier lugar. Pues descubrir los sitios, ver cosas nuevas, intentar ver algo que no ha visto otro fotógrafo, darle siempre nuestro toque personal, que nos gusta mucho lo que hacemos. Nosotros amamos nuestra profesión, disfrutamos con ella. Entre las imágenes, llegar a un lugar y ver lo que hay, los elementos que hay y ordenarlos todos para crear una imagen de impacto visual. Depende de cada uno, de lo que lleve dentro, de lo que haya visto, de lo que pueda expresar.